Saludos, que tal amigos, bienvenidos al arte de educar una semana más, aquí en Canal Estesano de Televisión. En su carta pastoral, con motivo de la educación y la formación del cristiano, Don Broglio escribe refiriéndose a la delegación de familia y vida del archidiócesis de Toledo y dice que es una delegación que necesita cada vez más personas generosas que sepan, en proyectos concretos, llegar a padres y a hijos en sus problemas esenciales. Y con esta finalidad, también, a lo largo de este curso, ven la luz dos proyectos distintos de los que vamos a hablar a continuación y a los que vamos a dedicar el programa de esta noche. En primer lugar, la posada del buen samaritano y, en segundo lugar, hablamos del proyecto San José. Y para ello, tenemos que saludar al delegado de familia y vida, Don Miguel Garrigós. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, Conchi. Buenas noches. Muy bien. Y tenemos que saludar a la coordinadora responsable de la posada del buen samaritano, Esperanza Gómez Menor. Esperanza, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a empezar hablando de este proyecto, la posada del buen samaritano, que se inició a finales del mes de octubre. Tuvo lugar la primera reunión, el primer encuentro de estos. Pero a mí me gustaría que empezásemos definiendo qué es y por qué habéis escogido este título, que yo creo que alumbra y nos puede ser muy esclarecedor a la hora de explicar en qué consiste este proyecto. Bien, el proyecto consiste en acompañar a familias que están atravesando situaciones de sufrimiento. A raíz de la experiencia del Grupo Santa Teresa, hemos caído la cuenta de una realidad, que no es que empecemos ahora así, sino que la Iglesia está llamada a hacerse presente en las situaciones de dolor de cada persona y de las familias. Y entonces pensamos en acercarnos a familias que están sufriendo por distintos motivos. Este año hay tres convocatorias, pero bueno, este proyecto continuará. Y bueno, yo creo que el título es como bastante evidente en la parábola del buen samaritano. El buen samaritano lleva a aquel hombre herido a una posada, que es una imagen de la Iglesia donde ese hombre es atendido. Y eso es lo que quiere es este proyecto, un lugar donde las familias puedan encontrar un descanso, un alivio, un sentido a su dolor. Esperanza, ya se ha celebrado la primera de estas, yo iba a decir reuniones, yo creo que no es la palabra, el término quizás sería encuentro, ¿no? Encuentro, sí. El primero de estos encuentros a finales del mes de octubre en el barrio Santa María de Benquerencia, creo que en esa misma parroquia, en la parroquia de Santa María de Benquerencia. El primero de los temas, familias en duelo, ¿no? Sí. ¿Por qué lo habéis escogido? ¿Cuál fue la respuesta? Hazme un poco el balance de este primer encuentro. Bueno, este tema, como bien ha dicho Miguel, es el acoger a personas que se encuentran en una situación de dolor, principalmente. Ha sido la primera llamada, ha habido mucha gente que se ha puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico y le hemos invitado a venir a Santa María de Benquerencia. Allí ha sido un encuentro difícil, pero muy positivo, porque hemos visto que esa necesidad existía y que ha funcionado, y ha funcionado y muy bien. Ha venido una psicóloga a dar una charla, una psicóloga experta en duelo, y la verdad es que las personas que estaban allí, pues se ha visto que han sabido responder, que cada cual ha querido expresarse como lo ha hecho. Ha habido gente que queda en silencio y que no quiere decir nada, pero sí que nos ha satisfecho mucho la experiencia. ¿Cuál es el ritmo de estos encuentros? Es decir, ¿cómo se organizan? Primero, un tema propuesto por un ponente algo especializado en la materia, ¿no? Y luego hay una especie de coloquio, por lo que nos estés adelantando. ¿Un compartir, que no debe ser nada fácil en estos casos? Sí. Es una vez más, aunque está muy bien que la gente apoye en un momento de duelo, no es lo mismo compartir ese duelo y ese dolor con alguien que está pasando por un dolor similar, porque nunca son iguales. Cada uno tiene un dolor suyo que es muy grande. Entonces, el que la persona que te está escuchando sepa de lo que hablas hace mucho. Y luego existe una necesidad de contarlo, que en muchas ocasiones no se cubre porque tampoco quieres exponerte a todo el mundo. Y sin embargo, en este encuentro que es tan acogedor, pues sí que la gente se abre más y dice lo que quiere decir. Esto es lo que hemos experimentado el sábado 28. No sé si nos podéis hacer un esquema breve, un resumen breve, mejor dicho, de algunas de las ideas principales que destacó Almudena. Almudena habló del proceso de duelo, de las distintas fases. Nos comentó que en un principio existe esa incredulidad de no puede ser, esto tan terrible no me puede estar pasando. Hay una fase en la que hay rebelión contra todo, hay una fase de silencio, hay una fase de necesidad de seguir contando, de tener a la persona que has perdido presente en el día a día y en todo. Y luego, poco a poco, eso va remitiendo y te vas quedando con lo bueno. Te quedas recordando todas las buenas situaciones, todos los momentos compartidos para bien. Y eso es lo que al final queda. Y es cuando puedes hablar sin dolor de esa persona que has perdido. Pero yo entiendo que para llegar a eso hay que hacer un camino, ¿no? Un proceso, claro. Y de ahí que podamos decir que las personas, las familias que participaron de este encuentro han pedido como iniciar un camino, ¿no? Sí. En un principio teníamos pensado únicamente hacer una reunión, pero el mismo sábado vimos que nos demandaban el continuar con estas reuniones. Así que, gracias al WhatsApp, bendito WhatsApp, vamos a seguir planificando reuniones con estas familias para ir juntos por ese camino. Caminando. No sabemos a cada cual le durará lo que tenga que durarle, pero por lo menos es esa sensación de no encontrarse solo. Es esa iglesia que acoge otra vez aquí. Bueno, va a ir apareciendo, si no ha aparecido ya un mail, a través del cual también se pueden poner en contacto con vosotros. Por ejemplo, personas o familias que no hayan podido participar de este encuentro y que tengan un verdadero interés en asistir, pues que sepan que se ponen en contacto a través del mail que está apareciendo ahora y, bueno, pues de alguna manera mantenerse informados de todo esto. Yo cuando estabas hablando, Esperanza, yo pensaba que, claro, es que tiene que ser muy complicado contar en estas situaciones, cada uno la suya, ¿no?, de las familias en duelo, en qué punto del camino está, y sin embargo hubo un rato de coloquio, ¿no? Antes me comentaba don Miguel que habían hablado más las mujeres que los hombres. Sí, sí, absolutamente. Sí, así fue. Sí, no sabíamos tampoco cómo iba a funcionar, pero después de la charla nosotros también queríamos mucho escuchar, no solo que la gente se fuera a casa con unas ideas más o menos bonitas, que les podían haber ayudado más o menos, y eso yo creo que fue un momento muy especial, porque sí que hubo varias familias que sí que abrieron ahí su corazón, delante de los demás, ¿no?, para compartir su experiencia, su dolor, también su vivencia de fe. Es una cosa como muy impresionante, ¿no?, en medio de sufrimientos realmente grandes, grandísimos, pues ver, ¿no?, cómo estas personas se han agarrado ahí al Señor, ¿no?, y durante la charla Almudena también lo contaba, ¿no?, en todo este proceso hay un hilo invisible, que va guiando todo, que es esa providencia de Dios, y las personas que estaban ahí, esas familias, lo contaban también, ¿no?, cómo ellos se habían agarrado muy fuerte a la fe. Es cierto, ¿no?, que no hay como una explicación humana, ¿no?, no es como un porqué fácil, ¿no?, porque son situaciones muy trágicas, de verdad, y pérdidas muy, muy, muy grandes, pero abrirte a la fe te alivia y también te hace salir adelante, ¿no?, y eso yo creo que es muy bonito y fue muy enriquecedor porque entre ellos se ayudaban, ¿no?, y se consolaban, se apoyaban. La gente reconocía en su dolor el dolor de otros, ¿no?, al revés. Sí, claro, cuando alguien dice, a mí también me pasó así al principio, pero tranquila, que ya verás que llegará un momento en el que lo que recuerdes será esto, y hace mucho, hace mucho el que la persona que tienes enfrente sepa de lo que estás hablando, consuela mucho. Bueno, pues al buen samaritano, vamos a terminar esta primera parte del programa, todavía no, pero más adelante, repitiendo esas citas, porque, bueno, esto ha sido un encuentro, pero luego va a haber otros dos más, con distintas familias, no sé si hemos dicho en qué van a consistir los temas, yo creo que no, pues adelántanoslo. Pues en marzo haremos una reunión con mujeres maltratadas, este es el tema, y en mayo queremos que sean familias con algún enfermo de cáncer, esos son los grandes temas que nos hemos propuesto. Este proyecto es un proyecto vivo, con lo cual se irán haciendo reuniones a demanda de la gente que acuda a nosotros, hay muchos años por delante, pero bueno, estos son los de este año. Estos dos temas que planteáis, al margen del mantenimiento de este último encuentro. Sí, porque la idea es mucho acoger a estas familias y también acompañar, el Papa en Amorís Leticia es como la idea que repite hasta la saciedad, que hay que acompañar y es especialmente enriquecedor acompañar en el sufrimiento de las personas en su dolor concreto, porque es verdad que vas a misa y te pueden hablar del sentido de la cruz, del dolor, pero no hay nada como ver que tienes delante a una persona que te está escuchando a ti, lo que te está pasando. De hecho, las familias que estuvieron el día 28 lo decían, se lo decían a Almudena, que fue la orientadora que impartió la charla, decía que tus palabras nos están haciendo tanto bien, porque es que iban enfocadas a su dolor concreto. Y la idea es esto, no forzar nada, pero si estas personas requieren un acompañamiento, pues hacer un camino con ellos. Bueno, don Miguel, aprovechando que está con nosotros este año, es la educación y el tema de la formación del cristiano, el eje que guía nuestro plan pastoral para este curso 2017-2018. Y la verdad es que no se entiende o quedaría, digamos, algo cojo este tema si no se plantea desde la delegación de Familia y Vida. ¿De qué manera asume la delegación este curso 2017-2018 y de qué manera se va a implicar también en otros proyectos que tienen que ver con esto, precisamente? Sí, nosotros, claro, entendemos, bueno, la Iglesia lo entiende así, sino que la familia es como el seno donde realmente se imparte esta educación de manera principal. Entonces, sí que queremos que los padres, sobre todo, tomen conciencia de esto. Para esto, el gran proyecto, yo creo, de este año, no solo de la delegación de familia, sino me parece que de la diócesis es libres para educar a nuestros hijos con la delegación de enseñanza y apostolado seglar, que precisamente esto es lo que pretenden, que las familias tomen conciencia de su responsabilidad y también que se despierten. Yo desde aquí lo quiero decir, que entiendan que no es el Estado quien tiene que dictar cómo se educa en la moral a los niños, no es el Estado el que lleva a cabo principalmente esta tarea a través de los colegios, sino que es una tarea de los padres. Y esto, no solo porque lo recoge así la Constitución, sino que por ley natural es así, los padres son los que educan a sus hijos y reciben ayudas del Estado, de la Iglesia, que es estupendo, todos colaboramos, pero ellos tienen esta tarea primordial. Y cuando ciertos derechos se ven amenazados o se ven pisoteados, pues los padres tienen que alzar su voz. Pienso que estamos en ese momento, alzar su voz pacíficamente, pero decir, nadie nos puede arrebatar lo que nos corresponde a nosotros. Entonces este proyecto yo creo que es muy importante y los padres que nos estén escuchando, los docentes, yo les invito a informarse, tenemos una web librespareeducar.com y ahí vamos poniendo toda la información, porque es fundamental en estos tiempos. También seguiremos hablando de esa campaña en próximos programas. Bueno, y al margen de la Posada del Buen Samaritano, ¿qué otros proyectos podemos presentar? En la segunda parte del programa de hoy vamos a presentar de manera más concreta el proyecto San José, que también se celebraba recientemente, pero está el proyecto de Bodas de Plata, por ejemplo, que también es de nueva creación, de reciente creación. Sí, sí, sí. El proyecto de Bodas de Plata lo que quiere es ayudar a matrimonios, matrimonios que en el año 2018 van a celebrar su 25 aniversario de matrimonio, ayudarles a renovar el amor, porque a veces eso, que se desgasta, parece que se desgasta, que se convierte todo en una rutina, bueno, a veces eso, como compañeros de piso y nada más. Entonces queremos ayudar a estos matrimonios a renovarse, a renovar su pasión, su entrega, su vocación a la santidad, a ayudarles a encontrar su sitio en la iglesia, que les estamos esperando, con una participación activa, no solo ir a misa el domingo y ya está, sino que, oye, tienen que aportar, tienen que aportar a la iglesia. Entonces este proyecto va a empezar a funcionar en febrero de 2018, el 3 de febrero será una gran convocatoria, y bueno, previamente iremos informando a las parroquias y a través de las redes sociales, queremos llegar a estos matrimonios, les invitamos desde ya, que estén expectantes, que hay noticias para ellos. ¿Otros proyectos que destacar? También el proyecto... Domus Ecclesia. Sí, Domus Ecclesia, es un proyecto que está elaborado, pero como este año una de las claves es todo el tema de recuperar lo sagrado, pues nosotros queremos relanzar este proyecto, que es un proyecto de evangelización que busca acercarse a distintos sectores de la población, vamos a decir, o de la iglesia, de cara a invitarlos a la parroquia a prepararse para recibir una bendición. Por ejemplo, la bendición de los padres el 19 de marzo, de los novios el día de San Valentín, es invitarlos, pero no solo que lleguen a recibir la bendición, que ya tendría valor en sí mismo, sino una preparación, una catequesis, y luego igual, ahí ya entra en el celo, yo creo, de cada sacerdote o de cada comunidad parroquial, aprovechar esa ocasión, igual, para ofrecerles un acompañamiento, pues si se invita, por ejemplo, una de las bendiciones es, en el tiempo de cuaresma y pascua, se dice a los sacerdotes que vayan a los hogares para bendecir a la familia en su hogar, pues si ya estás allí, a partir de que se te abre la puerta de casa, pues invítales a una escuela de familias, o a una reunión de un grupo de matrimonios, aprovechar esa coyuntura, así que es un proyecto en el que estamos muy ilusionados, porque pensamos que puede hacer mucho bien. Por último, el proyecto San José, luego hablaremos un poco más detenidamente sobre él, pero bueno, como delegado. Sí, alguna pincelada. Viendo la necesidad que hay en esta sociedad nuestra, en la que la ideología de género borra la identidad, pues nosotros queremos de una manera positiva, contribuir a reforzar la identidad, reforzar la identidad del hombre, la identidad de la mujer, igual es en dignidad, pero luego tan distintos en nuestra realidad. Entonces el proyecto San José, empezamos por ahí, quiere reforzar la identidad del varón, del hombre. Para otro curso hay uno también para las mujeres, pero empezamos por aquí, por el proyecto San José. Estupendo, luego descubriremos qué tal ha ido y en qué consiste este proyecto, el proyecto San José. Antes de despedirnos, de cerrar esta primera parte del programa, a mí me gustaría que comentase ese dato tan importante. El próximo verano celebramos el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, y antes me daba un dato que yo creo que es muy significativo de las personas que van a participar en ese encuentro de la diócesis de Toledo. Pues sí, o sea, aparte de... Por ahora. Sí, exacto, eso iba a decir, aparte de lo que nosotros hemos organizado, pueden incorporarse más familias. Entonces, nosotros en principio llevamos, vamos a ir unas 60 familias de la diócesis, que se traduce en más de 300 personas, porque son familias numerosas, muchas de ellas, y bueno, pues ahí estamos con los preparativos de este viaje. Muy bien, muy contentos. Estupendo. Bueno, vamos a terminar destacando posada del buen samaritano, de Esperanza, y me gustaría que recordásemos las próximas citas. Entonces, vamos a recordar también, tal y como aparece ese mail al que deben dirigirse, porque tenemos que decir que las familias en duelo se van a volver a reunir. Exacto. Y bueno, pues las próximas citas, si alguien nos está escuchando y le merece interés. En marzo, mujeres maltratadas, y en mayo, familias con enfermos de cáncer. Las fechas y los lugares ya los iremos anunciando, ¿verdad que sí? Exacto. Y cerrando poco a poco. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, a Don Miguel. Siempre, gracias. Muchas gracias. Llevamos mucho tiempo sin verle por aquí. Y Esperanza, muchísimas gracias y enhorabuena por este proyecto. Gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por su compañía, pero enseguida volvemos. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar también la voz del grupo de trabajo Areópago, que nos acompaña también cada lunes. Y lo dicho, volvemos para seguir hablando, en este caso, del proyecto SANTO. Gracias. 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 Bueno, pues seguimos aquí en el arte de educar, profundizando un poco más en algunos de los proyectos que nos propone la Delegación de Familia y Vida a lo largo de este curso pastoral. Hemos hablado antes de la posada del Buen Samaritano, pero este fin de semana estaban de estreno porque precisamente comenzaba el proyecto San José. Lo hacía primero el viernes en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en Talavera de la Reina, donde participaban unos 200 hombres, y después el sábado en la parroquia de San José Obrero, para profundizar a la luz de San José en la vocación y en la misión que Dios ha confiado al varón. Don Emilio Boronat, profesor de la Universidad Zabat Oliva de Barcelona, impartía una conferencia sobre la masculinidad. Para hablar de todo esto y también para ofrecérselo, porque tenemos imágenes de esa conferencia que se producía el sábado en la parroquia de San José Obrero de Toledo, tenemos aquí a nuestros invitados para compartir también algunos momentos de esa conferencia que dio el profesor. En primer lugar, yo les voy a presentar al sacerdote Don Ignacio Manresa, que está con nosotros. Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Juan José Martín y Jesús Martín, que también forman parte de este Proyecto San José. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Muy bien. Bueno, vamos a empezar situando este proyecto, hablando a nuestros telespectadores de qué supone y qué es esto del Proyecto San José, aunque anteriormente Don Miguel Garrigos ya había esbozado algo. ¿Pero qué es? Bueno, es un proyecto para ayudar al varón, pues en medio de este ambiente muchas veces confuso, de la ideología de género, pues a realizar su misión. Y esto en beneficio de todos, porque al final, si los hombres son mejores, todo sale en beneficio de todos, ¿no? Y la ideología de género desdibuja esa complementariedad. Parece que son, pues, lugares intercambiables, que da igual uno que otro, pues sea en la familia, sea en la sociedad, y cada uno tiene su misión propia. Y eso creo que es importante, pues, reafirmarlo y ayudar a que esto se viva en plenitud. Y así, pues, es mejor para la mujer, para el hombre, para la familia, para la sociedad, ¿no? Ese es el sentido. Bueno, decíamos que comenzó el viernes en Talavera de la Reina. Unos 200 hombres participaban de este primer encuentro, primera cita, ¿no?, de Proyecto San José del Estreno, en Toledo. Lo vamos a ver ahora, pero de ahí es también un número muy grande, ¿no? Sí, sí, éramos más que Talavera. Si os llegasteis a contar. Éramos más que Talavera, no por competir, pero sí que... Ah, sí. Sí que éramos bastantes, y la verdad que el Salón Parroquial de San José Obrero se llenó, había gente de pie, y la verdad que, luego lo comentábamos a la salida también un poco, que era un poco extraño ver allí solamente hombres, en el momento que nos reíamos todos, era una situación un poco extraña, todo muy llamativo. La verdad que estuvo muy bien, un ambiente bueno, había también sacerdotes, mucha gente de otras parroquias, y en general bastante bien. Claro, porque estamos hablando de un proyecto dirigido a hombres, pero no solo hombres casados, padres de familia, porque también participaban sacerdotes, ¿no es así? O esa es la intención, que participen también sacerdotes, seminaristas, ¿por qué no? Claro, cura no deja de ser hombre cuando se hace cura, ¿no? Y en ese sentido es una vocación a encontrar la misión del hombre, en cualquier estado que esté. O sea, que en ese sentido es indiferente, que esté casado, soltero, viudo, pues lo que sea, ¿no? Sí, sí. Bueno, estábamos viendo ahí imágenes de ese salón, que creo que se os quedó pequeño, ante la conferencia que ofreció el profesor Boronat, de la que vamos a escuchar luego, yo he podido seleccionar algún momento, ¿no?, de esa conferencia, pero aprovechando que os tengo aquí, ¿qué os pareció? Juan José, Jesús, contadme. Pues se nos hizo corto, la verdad, porque es que estamos todos con la boca abierta, porque te piensas que educar a los hijos, pues es, yo qué sé, pues es que dices, bueno, esto se hace solo, y te das cuenta de que por pequeños detalles, pues un hijo, pues le puede marcar ciertas cosas, le puede marcar para toda una vida, para toda su educación, y lo importante es que somos los dos, tanto el hombre como la mujer, para la educación de los hijos. Muchas veces, pues nos sale, es decir, bueno, su madre los cría y tal, y nosotros estamos un poco al margen, pero es necesario que estemos ahí y que seamos 50% de esa educación, porque la mujer necesita de nosotros y los niños necesitan de nosotros. Jesús. Sí, la verdad que, como dice Juanjo, es cierto que fue una charla de una hora, un poquito más quizá, pero se quedó corto, porque luego incluso con las preguntas, las contestaciones eran bastante largas y eran bien recibidas. Es cierto que se incidió en la importancia que tiene el hombre en la familia, es decir, clarificar las funciones de cada uno, que son complementarias, y que en muchas ocasiones nos describían a los hombres y nos identificábamos con ello, a lo mejor había jaleo en casa y llegaba tu mujer, ¿qué está haciendo? No, nada, y si es algo con lo que nos identificábamos, que hay veces que estamos haciendo nada, y entre todos, pues como que identificamos ese momento, y quizá ahí es donde tenemos que encender nuestra alarma y decir, voy a ponerme a lo que tengo que ponerme, ¿no? O sea, que es interesante porque no es que fuera un tirón de orejas, pero sí que fue un impulso, un ánimo a seguir trabajando, implicándonos y tomando conciencia de la importancia que tiene la educación para nuestros hijos y que nosotros somos una parte activa de esa educación, que no deleguemos en muchas cosas. Bueno, pues difícil era conseguir un momento importante de esa conferencia, entiendo que también a todos los que estabais allí, de alguna manera, pues os pudo impresionar alguna idea que pudisteis compartir o no, no sé, pero como digo, era complicado extraer algo clave, ¿no? Porque además don Emilio Bronat habla muy bien, yo he hecho un poco el esfuerzo y vamos a escucharle en el siguiente total, que refleja uno de los momentos de esa conferencia. Es un misterio, como al hombre lo hizo, varón y mujer, y por lo tanto nosotros pues hemos de procurar profundizar en esto tan misterioso, que además en estos tiempos presentes, pues es tan puesto en cuestión. Yo simplemente antes me gustaría hacer un dibujo muy rápido de cuáles serían las causas ideológicas por las cuales en estos tiempos se cuestiona la identidad del varón. Nosotros vemos como esto especialmente afecta a la identidad masculina. Aparentemente la identidad femenina parece que con todo el movimiento de liberación de la mujer, con el feminismo, parece como si, después de tantos siglos de represión y de patriarcado, pues la mujer por fin haya reconocido y recuperado su verdadera identidad. Pero claro, en la disolución de lo masculino anda también la disolución de lo femenino. A mí esa idea me parece fundamental. A ver, ¿qué ideas o qué claves compartís o creéis que fueron más destacables de todo lo que dijo el profesor? No sé, a mí la verdad que todo, porque es que es como dice él, que es como un tirón de orejas, pero para bien, que no te sentías mal por no haberlo hecho bien, sino porque es verdad que sentías como con más ganas de decir, bueno, pues a partir de ahora voy a ser el padre que tengo que ser, porque es verdad que eres como lo que dice él, que de repente la mujer se ha puesto en medio de todo y como que ella sabe hacer todo y el hombre como que no sabe hacer nada. Y no es así, simplemente que el hombre tiene una manera de ser diferente a la mujer. Entonces como no es que te escaques de casa y no quieres hacer las cosas, sino que tú te sientas y te pones a tus cosas y claro, cuando te dicen a la mujer, ¿tú qué piensas? Pues no pienso en nada. Y es verdad, no piensas en nada. La mujer está todo el rato dando vueltas a la cabeza y tengo que planchar. Sabio que es una idea muy extendida y comentada aquí y fuera de aquí, lo digo por experiencia. Yo me puedo encontrar tranquilo pensando en que no hay que hacer nada, y mi mujer me lo dice, tú como ya lo tienes todo hecho, y es verdad, ella está pensando en una cosa y luego en la otra, y digo, yo he hecho mis obligaciones, esto, ya no hay que hacer nada. Pero no es así, en realidad hay muchas cosas. Es difícil extraer, a ver, en esta hora que tuvimos de charla, fueron muchas dosis de vitaminas, digamos, muchas ideas en las que habría que incidir, pero en resumen se podría decir que a pesar de que la sociedad puede evolucionar, estaremos o no de acuerdo con esa evolución, pero en el fondo la identidad del hombre y la identidad de la mujer no se deben confundir. Cada uno tiene su finalidad dentro del matrimonio, es una finalidad que se complementa el uno al otro y que no debemos descondernos de nuestra identidad como padres y de nuestras obligaciones como padres. Y es que ahí tenemos que dar ejemplo de muchas cosas. Digo dar ejemplo porque tenemos que ser decididos en muchas situaciones en las que a lo mejor delegamos o sencillamente, pues no voy a hacer esto porque, me lo comentaba un compañero de trabajo hace tiempo, como haga esto bien mi mujer me va a decir que lo haga. No se trata de eso, sino... Esto me lo comentaba así hace tiempo, y es cierto que hay veces que nos sentimos en esa situación de no mojarnos mucho porque a lo mejor creemos que lo vamos a hacer mal, pero lo que podemos hacer por nuestros hijos es mucho. Y eso es lo que nos viene a decir en resumen, que tenemos que estar, aunque nos equivoquemos, pues siempre atentos a las situaciones que se vayan produciendo. A mí hay algo que me llama mucho la atención, que dijo que para los hijos el hombre era la palabra, como Dios, que es la palabra, y la mujer era el corazón, las caricias, el sentimiento y todo eso. Vamos a decir que el hombre tiene que sumir su parte y la mujer otra. En el momento que la mujer asuma la palabra y el padre asuma el corazón y la... pues vamos mal. Que cada uno cumple su... tiene que cumplir con su rol y su papel. Esa es la cuestión, claro. Es decir, a mí me cuesta más, a mí uno de mis hijos se cae, venga, levántate. Mi mujer efectivamente se acerca, ven, yo te cojo y le consuela. Yo digo, venga, deja de llorar que no soy para tanto. Y es cierto que esa complementariedad debe de existir, y a mí natural, pues no me sale salir, venga, ven, que te cojo, que te doy un abrazo, si estás jugando a fútbol y se cae, hijo, levántate que el balón sigue, ¿no? Es lo que te viene a la cabeza en ese momento, porque es que, pues somos así y es cierto. Y entonces creo que es bueno que estemos ahí cada uno en su sitio, pero sabiendo que siempre se puede aportar un poco más y aprender un poco más, que es para lo que estamos. Decíamos que este proyecto va a consistir también en enviarnos mensualmente un correo electrónico con un temario, ya sea una reflexión, una meditación, un artículo, para que los hombres podamos formarnos siguiendo el ejemplo, las virtudes de San José, que es de lo que se trata. No solamente nuestro criterio, porque como sigamos el nuestro, vamos ahí un poquito mal. Bueno, lo cierto es que este primer encuentro, este estreno del proyecto San José, no solo consistió en esta conferencia que dio el profesor, sino que luego hubo también un momento muy importante de adoración y luego compartir un pequeño ágape, ¿no? Contádmelo. Pues sí, a mí me sorprendió lo de la oración, porque claro, ver a tantos hombres cantando juntos, pues la verdad... Creo que sonabais muy bien. Impresiona. Sí, sí, por descontado. Unas tres, tres, cien, se parecía a aquello, ¿verdad? ¡Qué voces! Impresiona, porque claro, tú siempre vas a misa y oyes el coro, pues a dos voces, las mujeres y tal, pero ver a tantos hombres cantando, como que yo no me lo esperaba. Y la verdad que, no sé, a mí fue un momento muy bonito, porque, no sé, ver a ya todo de rodillas y rezando y cantando todos juntos y yo decía, madre mía, si nos lo dicen esto, no nos lo creemos. Y es verdad que fue precioso y, no sé, muy bonito. Y el compartir, pues también fue bonito. Sí, la verdad que, en el fondo, la estructura que tuvimos, pues fue, digamos un poco la formación a las nueve, el primer momento fue la formación, después de esa formación, que fue más o menos hasta las diez y veinte, diez y media, fue la oración, la adoración, que en el fondo, la vida de cualquier persona debe de tener formación, oración, o sea, vida espiritual, y luego, qué menos que el recreo de compartir entre amigos, pues ya sea lo que se ha comentado en la charla o hace tiempo que no te ves, y en el fondo creo que está muy bien estructurado porque no deja de ser sin un reflejo de lo que es la vida, es decir, la formación, el trabajo, la adoración, es decir, el alimento para el espíritu y luego, ya después, pues el recreo, el compartir, y yo creo que estuvo bastante bien. Bueno, vamos con otro de los momentos que hemos seleccionado de esa conferencia, el profesor Boronat. ...que vamos a introducir primero esta idea de dónde procede esta, diríamos así, demonización del varón. Para exaltar a la mujer, hemos tenido que presuponer que el varón es alguien así, como un ser machista, que oprime a la mujer, que se aprovecha de ella, lo cual no niega que pueda haber cierta verdad, porque en las inclinaciones bajas del varón puede estar a actuar de esta manera, pero no es lo propio del varón, sino de un hombre cuando no cumple la misión adecuada a su vocación. Bueno, dentro de los momentos se ríe don Ignacio, porque es genial. No, es muy claro, es decir, yo creo que, y eso también es importante, porque vivimos en una cultura muy dialéctica de enfrentar, y esto no es contra la mujer, ¿no? Desarrollar el varón es al contrario, es realmente permitir el encuentro profundo entre el hombre y la mujer, el servicio verdadero a la familia, ¿no? Y por eso, hacerle reconocer lo propio es algo que no está contra la mujer, sino al contrario, a su servicio, al servicio del bien de todos, ¿no? Y eso es un tema que él desarrolló muy bien, porque... Sí, y claro, vivimos en una cultura, ¿no? O sea, digamos, el desarrollo de la sexualidad tiene también muchos elementos culturales en ese sentido, y vivimos una cultura donde cada vez más, pues vemos que se va desdibujando el hombre y la mujer, ¿no? Y entramos en este juego de lucha de poderes, etcétera, ¿no? Y es evidente que, hombre, si el hombre se deja llevar por sus instintos más bajos, y si no vive en la virtud y realmente amando, ¿qué es lo propio? Lo propio es servir y amar, que al final es lo propio de todo hombre. Pero el hombre lo tiene que hacer como varón, pero para servir y amar, ¿no? Estupendo. Bueno, pues primer encuentro del proyecto San José, pero hemos de decir que no siempre va a ser así, que todos los meses no vais a tener un encuentro de estas características. Lo digo de cara a los que nos estén viendo en este momento y digan, ¡Jo! Me perdí, no pude participar, pero yo quiero recibir esa formación que llega online de manera muy sencilla, ¿no? A vuestros correos, que se pongan en contacto con la Delegación de Familia y Vida, que me consta que hay un link para apuntarse, inscribirse al proyecto San José, y que a partir de ahí les empieza a llegar mensualmente todo esto, ¿no? Pero hay también otro tipo de encuentros que vais a hacer, ¿no? Como, por ejemplo, el próximo. Sí, en realidad de que se trata es lo que hicimos ayer, pero ya en plan de amigos. Pues un poco de formación, una actividad, oración, y luego pues la actividad, que es lo que vamos a tener en abril del año que viene, que es ir a Gredos, pues todos los que quieran ir, juntarnos con los de Talavera, los de Toledo, con los hijos varones, y pues irnos allí a tener lo que tuvimos, un rato de oración, un rato de diversión y compartir. Y esto, pues lo que vamos a tener todos los meses, nos mandarán el material, y luego quedaremos en grupos más pequeños. Sí, más reducidos, exacto. Porque si quedan 20 personas es muy difícil ir a ningún sitio ni hablar de ningún tema. Entonces, pues se intentará hablar un poco del tema del mes, y luego tener una actividad siempre relacionada con el tema. No quedar a tomar cervezas y ya está. Simplemente, pues ir a hacer una visita a algún sitio, yo que sé, mil cosas puedes hacer. Pero con el fin de lo que se trata en ese mes. La actividad se propondrá también. Sí, la actividad la proponen ellos, y luego pues eso. Con la idea de que también cada uno de los grupos, al ser reducido, tenga su propia independencia, entiendo, ¿no? Porque que se puedan organizar, bueno, pues nos viene mejor a nosotros hasta ahora, se les da como unas pautas, y luego ellos ya que echen a rodar, ¿no? Sí, digamos que hay unos enlaces que estamos más en contacto con los sacerdotes, que vamos a intentar movilizar estos grupos más reducidos, de amigos, de vecinos, de nuestro barrio, de nuestra parroquia, para ir, pues, haciendo, digamos, piña, fortaleciendo la amistad, trabajando también estos aspectos espirituales, y el hecho, porque puede haber gente que a lo mejor no quiera, por cuestiones que sean laborales, que no pueda, no pueda venir, digamos, a la reunión que tendremos mensualmente, ese grupo reducido, que no pueda venir, pero se pueden inscribir a través del link para recibir el correo, y para recibir el correo o el testimonio. Me comentó Miguel Garrigos que, como se publicó también vía web en distintos sitios, hay gente de países latinoamericanos que se ha inscrito para recibir esa formación, porque lo del vuelo charter para acá es un poco más difícil para quedar y tomar algo ahí y tal, pero sí que es cierto que ha tenido una gran difusión hoy en día con las redes sociales y demás, es mucho más fácil llegar a gente, en definitiva, aunque no vayan a participar en esos grupos pequeños, sí que se pueden inscribir para recibir ese material de formación. Estupendo, bueno, pues en la página web de la Delegación de Familia y Vida encontramos toda la información sobre este proyecto tan interesante, proyecto San José que se ha estrenado este mismo fin de semana. Por último, y rápido, rápido, ¿a quiénes invitaríais? ¿A quiénes creéis que estaría bien que participasen? ¿A qué hombres invitaríais? ¿O a qué hombres habéis invitado? Ojo, que no sé, que a lo mejor alguno ha hecho por ahí de enlace. Yo creo que se puede invitar a cualquiera, porque no es una cosa que alguien, por ejemplo, alguien que no esté muy enganchado a la iglesia y tal, no es una cosa que le agobie, que le pueda, porque al final lo recibes en tu casa, lo lees cuando quieres, como quieres, y cuando quedas con tus amigos, que al final son amigos, pues va a ser una cosa muy sencilla, que yo que sé, que a la gente que está un poco más alejada, como que le cuesta, vente a la misa, vente a la iglesia, eso le echa un poco para atrás, pero esto, pues yo creo que no hay que tener miedo en invitar a alguien que, porque siempre nos limitamos al círculo de nosotros, nuestros amigos de la iglesia y tal, pues yo creo que no, que hay que ser valientes y decir, no, vamos a intentarlo, y por este camino, pues intentar atraer a otra gente. Muy bien, bueno, también para sacerdotes y seminaristas, volvemos a repetir, ¿verdad? Bueno, no tenemos tiempo para más, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, a Jesús, Juan José y don Ignacio por estar con nosotros y por presentarnos este gran proyecto, el proyecto de San José. Gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, gracias por su compañía, y volvemos la semana que viene, les espero aquí en El Arte de Educar. Adiós. Gracias.